¡Aplausos! 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 Si pudieras detener el tiempo, se pensaría el sol en su lugar. Pero ahora, ¿dónde está quién te ayudará y te hará ver la realidad? Yo soy la que estará amándote al final. En este cielo tan azul quisiera ser tu luz. Te enseñaré a contar, te ayudaré a seguir y cada día volverán todos tus sueños a empezar. Yo soy la que estará amándote al final. Amándote al final, en este cielo tan azul quisiera ser tu luz. Te enseñaré a morar. Te ayudaré a seguir y cada día volverán todos tus sueños a empezar. Te enseñaré a morar. Te enseñaré a morar. Te ayudaré a seguir y cada día volverán todos tus sueños a empezar. Que estará amándote al final. Te enseñaré a tener tu luz. Te enseñaré a ser tu luz. Te enseñaré a ser tu luz. Dios mío, Dios mío! ¡Tú, Luz!